Muchas gracias por continuar en sintonía a través de estas multiplataformas digitales de Grupo Eclipse en esta transmisión vía streaming. El día de hoy vamos a platicar de este ejercicio importante que fue el segundo debate presidencial, pero también el primero por la Alcaldía de Media. Quiero agradecer que acepte la invitación y que nos honre con su presencia al vocero en Yucatán de la campaña de Claudia Schinman, Adrián Gorosica. ¿Cómo estás? Qué gusto darte. Bienvenido a tu casa. ¿Qué tal, Antonio? Muchas gracias. Muy contento de poder compartir aquí con tu audiencia lo que fue el segundo debate presidencial, pero el primer debate también a la Alcaldía de Mérida con nuestro compañero Rommel Pachaco. Vamos a empezar por la presidencia de la República, si me lo permites. En tu calidad de vocero en Yucatán de la campaña de Claudia Schinman, ¿cómo sentiste este segundo debate presidencial? Pues creo que de nueva cuenta la doctora Claudia volvió a demostrar que es la persona más preparada para dirigir el país. Los otros dos contrincantes, la contrincante del PRI y del PAN y el de Movimiento Ciudadano, pues básicamente se dedicaron a confrontar, pero también algo que me gustó mucho es que se prestó para el contraste, ¿no? Y la doctora fue muy clara en decir que va a continuar con la política humanista de la Cuarta Transformación, que tiene un plan hídrico para el país, para ir resolviendo la emergencia climática que se viene con respecto al agua, que va a continuar con la política de creación de trenes para garantizar una movilidad sostenible en nuestro país, que es sumamente importante, no solo de personas, sino también de mercancías. Y bueno, creo que eso habla de la amplia visión que tiene de las necesidades del país y de lo que todavía hay mucho por hacer, ¿no? En México, que estos primeros seis años fueron, como lo había dicho el presidente, el primer piso de la Cuarta Transformación y con la doctora Claudia va a ser el segundo piso de esta Cuarta Transformación para que llegue mayor bienestar a todas las familias por igual. Adrián, algunos analistas en política electoral comentan que finalmente se ataca a quien lleva la ventaja. ¿Es el panorama que tú ves en este ejercicio del debate? Sí, ¿no? Y en todas las encuestas que tenemos aquí en Yucatán, la diferencia que hay entre la doctora Claudia Shegma y el segundo lugar es impresionante, ¿no? Uno pensaría que en Mérida, que en Yucatán, Morena no podría tener esos resultados, pero la realidad es que es completamente distinta. Creo que vamos a ver algo similar a lo que ocurrió en el 2018 con el presidente Andrés Manuel en todo Yucatán, incluso un poquito más de apoyo por el buen trabajo que ha hecho el presidente y por los resultados que le ha dejado a Yucatán. No por nada tiene el respaldo popular, pues está el tema del Tren Maya, pensiones a adultos mayores, a jóvenes, estudiantes, la escuela es nuestra, apoyos a escuelas que nunca en los muchos años que tienen de existir les había llegado algo para mejorar sus instalaciones, la construcción y rescate de espacios públicos, bueno, ¿no? Las dos plantas de generación de ciclo combinado que se están construyendo, la ampliación del ducto Mayacán y muchas obras que se están haciendo aquí en Yucatán, productos del gobierno de la Cuarta Transformación y eso hoy se ve reflejado en el cariño y ahora sí que le tiene el pueblo de México a nuestro presidente y él muy sabiamente lo dice, amor con amor se paga, ¿no? Y la gente está contenta con la Cuarta Transformación en Yucatán. ¿Qué visualizas ahora para un tercer debate presidencial? Pues yo creo que se van a concentrar en seguir atacando a la doctora, en seguir calumniando, que es lo único que ha hecho la contrincante del PRI, pero bueno, ella seguirá presentando propuestas para México, para la gente y con eso seguramente el 2 de junio vamos a tener un gran resultado. ¿Esos ataques debilitan una campaña en general o crees que fortalecen una campaña? Pues yo creo que de alguna manera nublan un poquito el proceso democrático, porque en vez de concentrarse en plantear soluciones a las diferentes necesidades que tiene la población, pues creen que con mentiras, con calumnias van a cambiar, van a lograr cambiar el sentido del voto de la gente y la realidad es que no. Tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto, diría el presidente, ¿no? Y en la gran mayoría del país la población está muy clara de lo que quiere y ya tomó una decisión y veo difícilmente que con todas sus calumnias, con todas sus mentiras, con todas las fake news, eso vaya a cambiar el 2 de junio. Correcto. Adrián Gorosica, también eres el coordinador de la campaña de Romel Pacheco, quien finalmente el domingo también estuvo participando en este primer y único debate por la alcaldía de media. ¿Cómo sentiste la actuación de Romel Pacheco? Muy bien, la verdad es que he platicado con muchas personas, algunos me decían, oye, lo veíamos medio serio, ¿no? Pero la realidad es que Romel tenemos que tener en cuenta que es un competidor olímpico y él en esos momentos de gran responsabilidad se concentra para dar los mejores resultados y fue lo que vimos ese día, ¿no? En el debate, que fue una persona que estaba con muy buen temple, a diferencia de los demás contingentes que se notaban muy nerviosas y nerviosos y que se concentró en plantear la opción de una gran Mérida, ¿no? Hoy la ciudadanía en Yucatán, en Mérida, tiene la opción de elegir entre dos proyectos, uno que representa la continuidad, ¿no? La continuidad de la desigualdad urbana en nuestra ciudad y otro que plantea la transformación y convertirla en una gran Mérida donde nadie se queda atrás y donde todos puedan tener las mejores oportunidades para salir adelante. Eso es lo que estamos por elegir este próximo 2 de junio tanto en Mérida como en Yucatán y creo que ayer quedó demostrado que Romel es la mejor opción para nuestra ciudad. Vimos un Romel que realmente sorprendió a muchos, ¿no? Por la forma y sobre todo este conocimiento que vimos que tiene realmente de todas las necesidades que hay de la capital yucateca. Sí, es una persona que ha caminado mucho, que ha regresado incluso a su distrito y que conoce muy bien cuáles son las necesidades de la gente. Pero además es una persona que le gusta prepararse, no le gusta improvisar y eso es algo sumamente positivo para alguien que aspira a estar al frente de un ayuntamiento, ¿no? Y le gusta arruedarse de las mejores personas para tomar siempre las mejores decisiones y creo que eso es reflejo de lo que se vio ayer en el debate por la ciudad y en las propuestas que planteó. Como coordinador de la campaña de Romel, ¿te sentiste satisfecho con la actuación? Muy contento, muy contento con el resultado porque, como bien dice Antonio, muchos esperaban a lo mejor algo distinto y sorprendimos, pues no solo a expertos, ¿no? Sino a la población en general de que se pueda hacer un gran trabajo al frente del ayuntamiento, de que Robel no va solo, de que habemos muchas morenistas que estamos apoyando, ¿no? Este proceso de transformación en Mérida y en Yucatán y de que estamos listas y listos para dar lo mejor de nosotros para hacer un gran gobierno donde, como te vuelvo a repetir, las mejores oportunidades lleguen para todas las personas y no solo se concentren en unos cuantos. Y creo que fue importante ayer que se pudiera contrastar, ¿no? Porque hoy tenemos un ayuntamiento que gasta más de 600 millones de pesos en comunicación para maquillar la realidad, para enchularla, como ellos dicen, y dejan de gastar, imagínate, más de 200 millones de pesos en obra pública. Por eso luego la gente dice, bueno, ¿y por qué mi calle está en mal estado? ¿Por qué existen tantos baches? ¿Por qué falta luminaria? ¿Por qué los parques no reciben mantenimiento? Pues es precisamente porque se han preocupado más en tratar de engañar a la gente con que todo está bien, que de resolver los problemas. Y también un dato importantísimo que dio ayer Rommel, más del 30% de los recursos con los que cuenta el ayuntamiento se le paga a terceros para asumir alguna responsabilidad que el ayuntamiento debería de tener. Y esos recursos ni se auditan, ni se están evaluando, si ese mantenimiento, por ejemplo, que se hace a áreas verdes o a parques, es el correcto, es el necesario. Entonces nosotros vamos a revisar esos contratos para ver qué hay ahí y para tener que, ahora sí que si hay corrupción, pues denunciarla. Y si no, pues cuando menos evaluar esas empresas y ver que la ciudadanía también nos ayude a evaluar esas empresas para que hagan el trabajo que se tiene que hacer por nuestra ciudad. Adrián, y entrando ya a esta recta final rumbo a la jornada del domingo 2 de junio, ¿qué viene en el trabajo de Rommel Pacheco ahora? Pues seguir caminando. Una característica del movimiento de Morena y de sus aliados es estar constantemente en el territorio, caminar, tocar casa por casa, hablar con las vecinas y vecinos, platicarles del proyecto, de lo que queremos con la Cuarta Transformación en Mérida, en Yucatán, para la Presidencia de la República. Y es la forma en la que nosotros hacemos campaña, de manera muy austera. No nos gusta el derroche, sino más bien caminar, platicar con la gente, porque es la única forma en la que podemos conocer con mayor detalle cuáles son las necesidades que existen, pero también junto con ellas y con ellos construir las mejores propuestas para darle solución a las diferentes problemáticas que se encuentran en nuestra ciudad. Y es lo que seguiremos haciendo hasta el último día de campaña para que podamos este 2 de junio, no tengo ninguna duda, estar celebrando que Mérida inicie un proceso de transformación y vamos a salir victoriosos. Excelente. ¿Algo más que gustes agregar este día? No, pues decirles que salgan a votar, invitar a la población, a aquellos que simpatizan con la Cuarta Transformación, que este 2 de junio es importante que le digan a sus vecinas, amigos, conocidos, que vayan y voten, no se quede nadie sin votar, porque eso ha hecho que Yucatán se caracterice por la amplia participación que tiene y no debemos dejar que eso se pierda. Excelente. Adrián Gorozica, vocero en Yucatán de la campaña de Claudia Schimann y coordinador de la campaña de Romero Pacheco, aprecio mucho que me haces la invitación. No, muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Tengan un buen día. Gracias.